Música Bueno, nos acaban de pedir un trocito así en filete que ahora veremos como lo haremos entonces, cortamos por aquí se lo pesamos al cliente vale entonces, reseguimos por al lado de la espina el rape vale, la espinita la guardaremos para el caldo que da mucho sabor esto vale entonces esto en filete lo quieren plano entonces, como lo haremos primero quitaremos la piel esta que tenemos aquí que esto hará que se encoja vale entonces metemos por aquí al ladito veis que queda la parte plana de aquí de donde estaba la espina vale meteríamos el cuchillo por aquí y vamos abriendo así sin acabar de cortar vale entonces marcamos así esto lo tendríamos que esto es la parte de la espina recordad así plano y ahora la parte esta de aquí lo mismo seguimos recto vale vamos abriendo un poquito y cuando lo tengamos así volvemos a darle un cortecito así y lo dejamos completamente plano vale aquí tendríamos uno y aquí tendríamos otro entonces este lo mismo por la parte de la espina mirando para abajo marcamos cortamos recto seguimos cortando y vamos como si fuera una pelota esto tenéis que ir dándole vueltas veis por aquí ya cortaremos porque es el tamaño vale y es cuestión de ir abriendo el trozo porque es que si no queda muy gordito y entonces tarda más en cocerse y así la señora pues le va mejor porque así es finito veis aquí también cortaremos vale así finito y este y así nos quedaría gracias por el apoyo chau